Este de aquí es nuestro mapa survival Y hoy voy a desaparecer los bloques dependiendo la letra que me salga en una ruleta Y el mundo se quedará completamente destruido ¿Quieres ver la reacción de mis amigos Dano y Mario? Quédate hasta el final del vídeo Vale gente, pues como veis por ahí tenemos a nuestro amigo V. Mario Y yo estoy obviamente en invisible ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡La primera letra es la C! La primera letra es la C Y como habéis visto en la primera parte de la ruleta ha tocado la letra C Así que vamos a eliminarle todos los bloques que empiecen por C A ver gente, vamos a ver qué nuevos... Ahí va, me he olvidado comida Pero da igual, vamos a ver qué nuevos proyectos podemos hacer ¿Vale? Alguna islita por esa zona O quizá por allí... Bueno, es que por allí está la casa de Arsene Tampoco quiero hacer mucho, la verdad Vale chavales, ahora lo que voy a hacer va a ser... Uy, es que hemos puesto por aquí un puente móvil Que si os fijáis, clicamos aquí y podemos acceder Entonces estamos en este nuevo mundo que hemos creado hace pocos días Y voy a preparar un nuevo vídeo para trolear a Arsene y a Mario Por aquí está la casa de Arsene que ha sido un poco destruida Estos bloques son... Cactus, tarta, calcita, campamento de fuego, alfombras, zanahorias, mesa de captografía, vallas, caldero, cofre, arcilla, cobblestone, co-web, compostador, el concrete, el coral, mesa de crafteo y por último la crying obsidian A ver, había por aquí la zona de Arsene, no sé hasta dónde la tenía yo Tío, se me ha desaparecido ¿Quién me ha roto la chimenea? Tío, qué pesado, ya me han roto la chimenea, tronco Qué pesados ¡Eh, eh, 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 eh! Me ha desaparecido el concreto Mi bloca en Lima Me ha desaparecido el concreto ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Vale, chavales, venimos por aquí Por aquí, como veis, tenemos un pedazo de barco Y por aquí está mi casita, ¿vale? Tenemos que ir por esta zona Mira, aquí hay un gato Hola, gato, ¿cómo estás? Entonces, venimos por aquí Yo suelo saltar por aquí Me tiro al agua Y por aquí, como veis, está mi casa, ¿vale? Eh, hay una cabez Eh, espera, 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 espera Estaba mirando a mi casa ¿Y dónde se han aparecido los bloques? ¿What? ¿What, hermanos? A la casa de Arsene ha pasado literalmente lo mismo Yo no entiendo esto Eh, la casa de... What the fuck Que ha desaparecido el concreto ¿What? ¿Pero era la casa de Dano? ¡Míralo! ¡Está igual la casa de Dano! Pero, tío, de verdad, yo no entiendo nada O sea, ¿qué narices? Algo está pasando, chicos Vale, gente Creo que ya le he quitado absolutamente todos los bloques Y a ver cómo reacciona Mario Porque le he quitado hasta los cofres Es igual Eh, voy a buscar más materiales Para ir a hacer la... Lo que es la nueva zonita Y ya cuando se conecten esta gente Preguntaré lo que viene siendo... Eh... Pues... Entro por... Eh... Y mis... Eh... Y mis co... ¿Y mis cofres? Tutu, 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 tutu Tutu, 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 tutu Oye ¿Y los cofres dónde están? Es que no, no entiendo nada Espera, por aquí había cofres Han desaparecido los cofres Vale, han desaparecido los bloques que estaban aquí Y los cofres también Esto, esto, esto tiene que ser Esto no sé qué está pasando Es que no, no, no entiendo muy bien qué está pasando aquí No, 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 esto ya sí que no hace gracia ¿Había un cofre aquí? No hay ningún cofre Hermano Pero what the fuck Tío, ¿quién está destrozando el poblado? Tío, voy a ver si hay cofres en la casa de Arcel Míralos, que no hay ningún cofre Y está todo tirado por aquí Venga ya, hombre Eh, han desaparecido todos los cofres del mapa Eh, vale, por aquí A mí me suena que por aquí Debería haber cofres también Y no veo cofres por ningún lado Voy a ir a la casa de Arcel A ver si le ha pasado lo mismo Veo por aquí ¡Ah, amigo! No le habían roto los bloques Lo que pasó es que también le han desaparecido los bloques aquí Y como veis, por aquí creo que Arcel tenía cofres por algún lado Y no están los cofres Literal, o sea, todos los cofres del mapa han desaparecido Pero si yo hace un minuto he abierto un cofre Vale, pues como podéis ver Todos los concretes y toda la cobblestone Y todo ha sido eliminado Y esta es la reacción que está teniendo Mario y Dano al mismo tiempo Solamente que están en dos multiversos totalmente distintos Es decir, es el mismo mundo en dos multiversos haciendo una copia de seguridad Para que no afecte realmente a nuestro mundo real Empieza, 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 empieza Estoy nervioso, estoy nervioso ¿Qué bloque tendremos que eliminar? ¡Oh! ¡Es la S! Mirad eso arriba, es la S ¡Sí! Pues me ha tocado la letra S Y obviamente esto sí que va a ser complicado Porque en la S tenemos el Stone, que es la piedra El Sand, que es la arena Y son bloques que puede que laguee bastante el servidor Con la letra S tenemos que quitar La arena Los scaffoldings Los skulks La linterna de mar Los zulker box Los carteles Los slabs Todo lo que tenga que ver con stone, stone bricks y etc Las escaleras El smoker La caña de azúcar Y el sweet berries Eh, ¿qué dices? ¿qué dices? ¡Eh! ¡Se me ha lagueado! ¡Se me ha lagueado! ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está esto destrozado? ¿Por qué está esto destrozado? Vamos a mi casa, venimos por aquí Venimos... ¿Qué ha pasado? ¡What! Chicos, lo habéis visto Lo habéis visto delante de mi cara Acaban de... ¡Oh, oh! ¡Ostroso aquí también! ¡Han desaparecido los bloques de piedra! Eh, aquí había piedra Todo esto estaba lleno de piedra Y ha desaparecido No puede ser, no puede ser ¿Qué acaba de pasar? Vale, como podéis ver Se acaba de eliminar todo el stone, ¿vale? Como podéis ver No hay absolutamente nada de piedra de stone Madre de Dios el lag que va a dar esto ¿Qué? Pero tío, espérame, vamos a ver Pero tú estás flipando Ha desaparecido la piedra Tío, pero tú ya estás loco No hay ni un bloque de piedra Aquí algo está pasando Está desapareciendo el mundo Tío, tío, no puede ser Esto no puede ser No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ha desaparecido Eh, pero ha desaparecido en todo el mundo Eh, no, no sé qué tengo que hacer O sea, ha desaparecido también la parte de arriba del barco O sea, como veis los candelabros están por ahí flotando Esto debe ser algún bug del servidor O algo que se está corrompiendo O no O no lo entiendo La verdad Se ha quedado Eh, todo el molino Sin paredes Está todo destrozado O sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada Ahí está Como vais viendo Se van eliminando las cosas Y Mario se va quedando sin pueblo Obviamente, repito Es una copia del servidor ¿Vale? Tranquilidad Eh, acabo de No, 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 no Acabo de ver cómo desaparecen las nethers por aquí Se acaba de ver Mira Yo no puedo subir los oleanos No, tío Yo me había pilado el nether De verdad O sea, aquí es todo Vamos a ver O sea, yo no entiendo nada Pues sinceramente Voy a coger Espera un Eh No me digas que Chavales Eh ¿Dónde están mis shulkers? No puede ser Han desaparecido también los shulkers Bueno, aquí hay uno Vale, aquí hay uno Pero, pero, pero es que Encima había otro Aquí había shulkers Eh, no Oh, oh Casi me caigo Casi me caigo Dios mío, Dios mío, Dios mío Y esto, chicos Es cómo ha quedado Nuestra preciosa ciudad Completamente destruida Pero aún quedan muchas cosas Si bajo a la zona de abajo Como podéis ver Todo está totalmente derruido Pero claro Me gustaría que me tocase Una letra en específico Para poder hacer El caos total Bueno, tenemos por aquí La ruleta Con las letras Vamos a ver cuál me toca Vamos La letra número 3 Es la L Así que vamos allá Bien Nos ha tocado la letra L Por lo tanto Hay que eliminar Los ladders Las linternas Lápiz lazuli Ore La lava Las hojas Importante Todas las hojas de los árboles Las palancas El bloque de luz El log Y el lum Tío, pero si no hay farolillos Miradlos Aquellos Yo no entiendo nada Te lo juro Tío, es que está todo por aquí Por el suelo Todo tirado Es que te lo juro, eh Tío No entiendo absolutamente nada O sea, y no sé Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Aquí había Aquí había un candelabro de estos Ha desaparecido mi cara ¿Os imagináis que desaparezco yo? En plan Ahí hay una llama Oye, la llama esa Que se lo pasa bien, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Espera, 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 espera ¿Qué acaba de pasar? Espera ¿Soy yo o estoy ciego? ¿Que han desaparecido los ojos de los árboles? ¿Que todos los árboles se han quedado sin hojas? Vale, ¿ahora qué va a desaparecer? ¿Ahora qué falta? ¿Desaparece también la tierra? Han desaparecido las hojas ¡Dios! Esto es una catástrofe natural Mirad Lo que acaba de pasar por aquí Han desaparecido todas las hojas Obviamente lo que tengo seleccionado Para que desaparezca No es de todo el mundo Sino es solamente de esta zona Para que Mario tenga miedo Mirad el puente Aquí estaba el puente Que os enseñé antes Y ya no está Jolines, macho Sinceramente No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué está pasando? Pero, tío Me estoy rayando de verdad, ¿eh? ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? ¿Con mi vida allá? O sea, ¿qué está pasando? ¿Vas a aparecerle las calmas Al tío este? Ahora voy a hacer Desaparecer las hojas de bridge Ah, mira Si por aquí hay hojas Tío, se acaban de desaparecer Literalmente acaban de desaparecer ¿Qué pasa? No, 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 no O sea, aquí había hojas hace un momento O sea, ¿qué pasó, tío? Venga, ya, venga, tío Ya pasó aquí Eh, me voy al nether Literalmente me voy al nether O sea, acabo de ver Cómo desaparecen las hojas Vale, estoy viendo Cómo Mario se está escapando No sé exactamente A dónde quiere ir Vale, yo lo voy a perseguir Recordamos que yo estoy En invisible Por tiempo ilimitado Y lo que me gustaría Que me saliese a mí Es la letra W Porque como podéis ver Todo es de madera Chavales Voy a ir al nether ¿Vale? Para ver si también está pasando esto En el nether Vale, el portal está abierto Y menos mal Que estoy grabando esto Para que así luego Se lo paso a Mario y Arcel Y lo vean Me voy al nether Fuera, paso Adiós Crack Mundo corrupto Nos vemos Vale, se va a ir al nether Creo que es momento De poder reclamar Por favor, ojalá tenga suerte Una letra en específico Vamos allá Vale, gente Como podéis ver No hay nada de lava Porque recordad Que en el nether Hemos quitado También la letra L Al mismo tiempo Que las leaves Que son las hojas De los árboles Entonces no hay Nada de lava Entonces De momento Yo No veo nada raro La verdad Vengo por aquí Veo por aquí Espera Chicos Esto no se supone Que vive encima de la lava Chavales Aquí quiero que había lava Aquí había lava Aquí había lava Chicos Aquí había lava Si os fijáis Es todo súper recto Porque aquí es donde estaba la lava Ha desaparecido Ha desaparecido Ha desaparecido Estoy yo loco O no hay lava No, estoy yo loco ¿Cómo no va a haber lava? ¿Cómo no va a haber lava? Tú estás flipando Tío, que no hay lava Que antes había un montón de lava ahí Vale, yo también soy un poco tonto Me meto una leche What the fuck Sí, tiene que haber lava Porque están los tulkers estos aquí Vale, vale, vale ¿Cuál me va a tocar? ¡Ojo! Es la mejor letra Para cuando vayan al nether Es decir, justo ahora Vale, gente Esto nos viene perfecto Porque de repente Nos ha tocado la letra N Y efectivamente Vamos a reemplazar Toda la nether rack Y aquí tiene que haber lava O sea, esto es lava Yo me acuerdo Cuando dice ese túnel Mira, están los Bokers estos No sé cómo se llaman Se ha quedado un poco bugueado ¿Por qué está bugueado? ¡Eh, eh! ¿Quién es pa...? Se ha laggeado esto Se ha laggeado el servidor Se ha laggeado el servidor Veo los mouse quietos Va a pasar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido la nether rack! ¡Ostras! O sea, desaparece la lava La tierra ¿Por qué está pasando esto? ¡Ah, ah! ¡Me he desaparecido el cuarto! ¡No! ¡He muerto, tío! ¡Ostras! Esto queda par slip a Mario Cuando entren al server Que se ultraguen ellos Yo me voy Vale, como podéis ver Mario acaba de morir Dano también acaba de morir Y tenemos que volver Yo creo que Al portal del nether Porque tenemos Que seleccionar otra letra Como podéis ver Ha quedado totalmente destruido El nether Volvemos por aquí Vale, perfecto Mira, ha desaparecido el puente entero, tío El puente entero ha desaparecido What the fuck ¿Por qué hay bug de colores aquí? Tío, ¿está pasando algo? A ver, mi armadura Crack Ahí está Sería interesante encontrar Yo que sé un pico o algo, ¿sabes? Venga, venga, venga Que gire, que gire, que gire Que gire, que gire ¡La número de... Eh, 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 eh ¿Qué ha desaparecido? ¿Ha desaparecido algo? Man, acaba de desaparecer algo Literalmente O sea ¿Qué ha desaparecido? Acaba de desaparecer un bloque Ha desaparecido la tierra Es que como me caiga en la mina Me muero, o sea Mira esto Vale, chavales Aparecemos aquí de nuevo Bueno, al menos mi gata Ha desaparecido Ha desaparecido A ver, vengo por aquí Entramos por aquí Eh, espera un momento Acaba de desaparecer la diorita Delante de mi cara Jolín, es macho Está desapareciendo el mundo En mi cara Desapareciendo todo el mundo Eh, ¿qué va a ser lo siguiente? Que me ha desaparecido Chavales, que ha desaparecido la... Ha desaparecido la tierra Me estoy volviendo loco Chicos ¿Qué está pasando? Chon, 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 chon Bajo por aquí A ver Bajo por aquí Ahí está Dios, qué guapo Bueno, a ver, qué guapo Qué locura, eh Si os fijáis No hay diorita, eh Yo ya estoy grabando esto Tengo prueba de que lo estoy grabando, gente Porque como se conecten arsel y danos O sea, se van a cagar en todo Pero es que yo tengo pruebas O sea Ha desaparecido también la piedra dura esta Y creo que si yo me tiro Espera Eh, estoy viendo diamantes Chavales, estoy viendo diamantes Esto, esto es como si yo tuviera X-Ray Como diría un buen compañero mío Eh, aprovecha el bus Voy a por los diamantes Vengo por aquí Vengo por aquí Vale, chavales Eh, el problema es que tengo muy poca vida Eh, a ver ¿Puedo venir por aquí? ¿Puedo venir por aquí? Si salto aquí Me voy a morir Sí, sí, sí Ruleta, dámelo Ruleta, dámelo La W Vamos Sí Vale, gente Lo que voy a hacer primero es quitar el agua Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, se me movió Tío, ha desaparecido todo el agua Eh, tengo que conseguir todos los diamantes A ver, ¿dónde hay más diamantes? A ver, venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Vale, allí abajo Si os fijáis Allí hay diamantes Entonces, eh Lo que no sé ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Tú me estás tomando Pero, tío, de verdad O sea, que han puesto un bob esponja enorme ¿O qué? Se ha laggeado No, otra vez pasa No, no, mira Es que cuando se laggea Desaparecen cosas ¡Mira! ¡Uh! Pero si están libres ahora Están libres ahora Chavales, se nos está Por allí todavía queda un poco de agua Pero, como veis Es agua que está en las algas Entonces, creo que por eso se ha salvado Pero toda el agua Que estaba aquí antes Ha desaparecido Sinceramente No entiendo nada, chicos De verdad Vale, me acabo de dar cuenta Eh, yo estaba Yo estaba encima de un bloque de madera Han desaparecido todos los árboles Chavales Han desaparecido todos los árboles Espera, 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 espera Esto es wood con W Es madera Y el agua es water Y antes ha desaparecido La C Que es Cofre Chester Que va desapareciendo por letras Ha desaparecido la Diorita Y la Dirt A la vez Tío, de verdad Yo no entiendo nada O sea O sea, yo no Está desapareciendo por letras Es como que Minecraft es delimi Mira, pero es que Pero tío, pues que Mira como ha quedado mi mundo Han desaparecido La madera Y el agua Casi al mismo tiempo Vale, ya está, chavales Lo acabo de descubrir Estaba pensando durante un rato Lo que podría estar pasando Y es que Si os fijáis Van desapareciendo Los bloques portandadas El agua Y la madera Tienen un denominador común Y es que En inglés El agua Empieza por W Water Y la madera Empieza por W Good Y están desapareciendo a la vez Ahora me es a aparecer la lana Que es wool Con W También es que falta eso Se ha desaparecido el agua Lo había dicho Lo he dicho Es que lo he dicho Tío, lo he dicho Pobre pobla Vale Gente, está documentado Arcel y Danos Si estáis viendo este vídeo Estáis viendo lo que está pasando Estáis viendo lo que está pasando Desaparecen cosas ¿Cuál será la siguiente letra? Porque ya no queda nada por W Vamos a por la última letra Vale, a ver cuál toca ahora Vamos, vamos Vamos La última letra es la G Perfecto Y con la letra G tenemos El cristal Los paneles de cristal El gozore El glowstone El granito El césped La grava Y el greenstone G de grava Grava Ha desaparecido la grava Vale, ahora tiene que desaparecer el granito Me acabo de dar cuenta Mientras estaba diciendo esto Que ha desaparecido la grava Voy a intentar fijarme Cuál es el siguiente bloque Que va a desaparecer Me voy a quedar aquí Tiene que desaparecer Un bloque a narices Ha desaparecido el granito Lo he visto, lo he visto Vale Grava Granito Empieza por G Espero que esto no desaparezca ¡Hostias! ¡El granito! ¡No, no, 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 no! ¡Ha desaparecido el granito! Puede desaparecer, yo que sé ¿Qué bloques hay que empiecen por G? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de desaparecer? No, no me he dado cuenta Pero ha desaparecido otro bloque Pero no lo he visto No lo he visto No lo he visto bien ¿Cuál ha desaparecido? Chavales, no sé qué bloque ha desaparecido Eh... ¿Dónde acabo de aparecer? Vale, chavales Acabo de reaparecer No sé por qué Pero estoy aquí ¡Ostras! La madre que me hizo Ha desaparecido el bloque de césped Vale, el bloque de césped En inglés es grass Grass block Por eso No te puedo creer Ha desaparecido el bloque de grass No te creo, tío No te creo ¿Qué porquería es esta? Anda de rato Por saco, tío Que se traguen Storchel y Mario, tío Yo paso de jugar En mundos corruptos ¡No! ¡No, no, no! ¡Ha desaparecido la gran! ¡No, no, tío! ¡Dios, cuánto diamante! No puede ser, tío ¿En serio? Hola ¿Mario? Joder, tío Oye Ha quedado guapo el mundo, eh Nah Y yo como tonto grabando Diciendo, no, se voy a tirarse Tengo pruebas de que estoy grabando No, no ha pasado nada Yo no he sido ¡Madre mía! ¿Y eres tú? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¡Pareces tonto!